Aquí el que manda soy yo, y si no te gusta dilo Y si te quieres largar, te aprendes bien el camino Porque yo sé que después, vas a regresar conmigo Puedes irte a navegar, a disfrutar de la vida Al fin que nadie se muere, cuando se trae una herida Y esa herida que yo traigo, me la curo en la otra esquina Aquí el que manda soy yo, y te lo digo de frente Ya me cansé de esperar, y tratar de comprenderte Aquí el que manda soy yo, y si no te gusta, vete Y como dijo la gringa, aquí el que manda soy yo Estamos fregados todos, nadie mandamos en la casa Puedes irte a navegar, a disfrutar de la vida Al fin que nadie se muere, cuando se trae una herida Y esa herida que yo traigo, me la curo en la otra esquina Aquí el que manda soy yo, y te lo digo de frente Ya me cansé de esperar, y tratar de comprenderte Aquí el que manda soy yo, y si no te gusta, vete Medo al fin que nadie se muere, me la curo en la otra時間